Take Hours Bueno y aquí estamos de regreso con el pitonizo de los cables y los modem El visionario de los dispositivos y los gadgets El gran concienzudo de las estafas Ey, ey ¿Te gustó esa? Yo sé que te iba a gustar Me gustó, me gustó La conciencia de las estafas de Whatsapp Y de las llamadas tontas Y de las redes sociales y de todo Isaac A. Ramírez Buenas tardes, buenas tardes Esperando que me escuchen muchísimo mejor en el día de hoy Ay Dios mío, te oye como una piedra hoy Estamos probando, estamos probando cosas Por eso nos vieron en escenarios diferentes las últimas semanas Exactamente Pero no, vamos a, estamos mejorando Estamos mejorando Miren un par de cosas y para que hagan el corte aquí Dos cosas que tienen que tener pendiente en las redes sociales en este preciso momento La primera tiene que ver con una estafa que está activa en este momento Que se está llevando a cabo en Facebook Hace unos cuatro días un usuario creó una cuenta que se llama Supermercado Bravo Así mismo en Facebook Ok Y lo que está haciendo es supuestamente montando ofertas de trabajo Con unos atractivos increíbles Lo primero es que no tienes que tener experiencia para ninguno de los puestos que están ofertando Segundo, te van a pagar quincenal 24 mil pesos mensuales 24 mil pesos te van a pagar quincenal ¿Quincenal 24? 24, es una locura Pero, ¿a quién hay que matar? Oye, oye, oye Horario rotativo O sea, horario el que tú elijas mañana, tarde o noche No tienes que tener experiencia Y te van a pagar 24 mil pesos en efectivo Los 15, todos los días 15 Ok Bueno, pues resulta ser que cuando tú entras a la página La única forma de contactar supuestamente al Supermercado Bravo Para esa oferta de trabajo es a través de Facebook Messenger Cuando ya hay de entrada yo creo que usted debe tener dos alertas Porque la primera usted tiene que tenerla Cuando ve en la parte del lado izquierdo arriba En el nombre del usuario Que no hay un checkmark No hay una verificación de que esa cuenta es real Así que de entrada ya usted debe empezar a dudarlo Lo segundo es que ¿Por qué comunicarme con una cuenta que es pública Utilizando Facebook Messenger? Y ahora viene lo interesante Cuando tú entras a ese apartado Y ya se abre una comunicación Inmediatamente un robot te dice O un mensaje programado te dice Mira, tenemos el empleo para ti Ahora debes entrar a esta página Cuando entras a la página que ellos te envían Que es una página completamente diferente Y nada relacionada con la del supermercado Entonces te dice que para verificar tu identidad Debes loguearte con tu nombre de usuario Y contraseña de Facebook Ok Ya automáticamente pierdes el acceso Por eso ellos simulan que están buscándote el Cuando tú pones tu nombre de usuario y contraseña Ellos hacen la simulación de que están buscando el trabajo ideal para ti Eso te envía a otra página que nada tiene que ver con el trabajo Sino que es otro tipo de estafa Y entonces te dice en la parte de abajo Que para aumentar tus posibilidades De conseguir el trabajo que tú estás buscando Por el que solicitaste Tienes que compartir un enlace Con cinco grupos de Facebook Ok Tú tienes que hacer eso para compartir Para poder optar a un mejor trabajo O sea La cantidad de gente Yo lo dejé en 12 Cuando Porque me informaron de enseguida Uno de los amigos que escucha el programa Aquí lo tengo Ronald Pineda Nos informó A apenas horas De haberse creado la página Y Yo la dejé Más de 60 70 personas Que están dándole Seguimiento Y que obviamente Posiblemente hoy tengan Sus cuentas de De Facebook Canceladas Así que Va a ser un asunto Interesante Pero Usted Tome las medidas Ya Yo creo que hay muchas Muchas advertencias Si usted entra Y ve Que no tiene el touch No tiene el checkmark De que está verificada Ya empiece a dudarlo Y lo segundo es ¿Por qué un supermercado Tiene que Exigirle a usted Que comparta Un enlace En grupos de Facebook Para poder darle Un puesto de trabajo O poder Poder optar Por un puesto de trabajo Así que Váyanse mejor A la página Del supermercado Que ahí está Ellos tienen un enlace Que se llama Empleos Y ahí usted tiene Los empleos Que ellos están ofertando Y es así de sencillo Sin complicaciones Mira La otra La otra situación Tiene que ver Y esta ocurrió Esta semana Con un par La forma Quizás más despreciable De generar Engagement O generar Cosas En En Instagram Es con los Giveaways Bueno Pues Esta semana Por lo menos Tres Giveaways Fueron ¿Cómo se dice? Asaltados Por un par De individuos ¿Qué hacían? Ellos se metían A las cuentas Donde estaban Los Giveaways Y le decían Creaban un usuario Similar Al que estaba Dando los Giveaways O sea Por ejemplo Si era Canon Ellos le ponían Ponte tú C-A-N O Canon con doble N Exacto Canon con doble N O Canon tal cosa O en vez Cambiaban la La O Por un cero Etcétera El caso era Que era muy similar Copiaban todo O sea La imagen Todo Todo Y entonces Contactaban A las personas Que le habían Dado like A la publicación O habían Comentado En la publicación O habían Hecho Seguido Entre comillas Los pasos En la publicación Los contactaban Vía DM Y le decían Mira Tú eres el ganador Pero necesitamos Verificar tu identidad Necesitamos verificar Tus credenciales Y entonces Los ponían A dar Información Personal Ok O Colectar Información Como Número de cédula Nombre Número de teléfono Una dirección Donde vive Etcétera O los mandaban A una página Donde supuestamente Tenía que loguearse Con su cuenta De Instagram Para ellos Verificar Eso ocurrió En dos Giveaways Que estuvieron Pasando esta semana Aquí en República Dominicana Así que está Los muchachos Están Puesto Para eso Los delincuentes Los muchachos Allá El 15 De ASUA Parece que Le subieron El internet La velocidad Y están Más Creativos Que nunca Así que A tener Y a prestar Atención Mucha Mucha Atención A lo que Estamos viendo En nuestras Redes Igual Hay que Recalcar El tema Y precisamente Ahora que viene Un fin de semana Largo Vamos a tener Pendiente Las cuentas Que supuestamente Nos están dando Ofertas Para fines de semana Largo Vamos Vamos A tener Pendiente Eso Investigue Llame Si usted Ya conoce La propiedad Meta Hacia Google Maps Y encuéntrala Unos amigos Que se fueron Con una cuenta Supuestamente Que alquilaba Propiedades En Jarabacoa Descubrieron Que era una Ferretería Donde decían Que estaba La villa Y otros Descubrieron Yendo al sitio Desgraciadamente Luego de haber Pagado Más de 150 mil pesos Que era Un solar Valdío En donde Le estaban Alquilando La famosa Villa Así que Por ahí Viene Fin de semana Largo A tomar Las precauciones Del lugar El Ministerio De Turismo Tiene una página Este exageradamente Compleja Como muchas De las cosas Que ellos hacen Pero tú puedes Encontrar Los tour operadores Que están registrados En el Ministerio De Turismo Así que esa puede Ser una opción Y si no Contáctenme Que yo tengo Que yo tengo Muchos amigos Que alquilan Propiedades Y podemos Ayudarlo Eso es Por ese lado Señores Techtober Como yo le he puesto No finaliza Hoy tuvimos Lanzamiento De Microsoft La semana pasada Tuvimos lanzamiento De Facebook También tuvimos Ayer Por ejemplo YC Cam Que estuvo Presentando Equipos O sea Ha sido Una locura Uno de los meses Que yo pensaba Que iba a ser De lo más lentito Solo Quizás Exaltado Por el tema De Los amigos De Apple Con su lanzamiento Del iPhone 13 Pero Por ejemplo Los amigos De Facebook Estuvieron actualizando Facebook Portal Ellos crearon Dos nuevos dispositivos Estuvieron lanzando Y hay un par De cosas Interesantes Está Portal Go Y esta Portal Plus En el caso De Portal Go Es un Es un equipo Bastante Raro Imagínate Una pantalla De 8 pulgadas Pero que tiene Un ATA Que tú puedes Levantar Y llevártela Para donde sea Dentro de la casa No tiene No tiene Chip No tiene Chip Pero si Tiene Conectividad A través de Wi-Fi Y puedes Llevártela Dentro de la casa Para donde sea Ese dispositivo Viene con una cámara De 12 megapíxeles Integrado Obviamente La capacidad De instalar Por ejemplo Facebook Messenger De tener Whatsapp De tener El asistente Que ellos Lo lanzaron Por debajo De la mesa Pero Facebook Tiene un asistente Virtual Déjenme decirle Que Reúne Casi todas Las características Básicas Como la tuviera Siri O sea Tú puedes decirle Que encienda Apague Haga Monta Etcétera Una de las cosas Interesantes Con este Grupo De Nuevos Dispositivos Es que Ellos están Agregando Dónde está Dónde está Aquí lo tengo Ellos están Agregando Mira A Zoom Están agregando A WebEx De Cisco Están agregando A BlueJeans GoToMeetings Están agregando Microsoft Team Por lo tanto Tú vas a poder Sincronizar Cualquiera de las cuentas Que tú tengas Con cualquiera De estos dispositivos Y vas a poder Tener la interacción A través de la cámara Si por ejemplo Tienes una Una reunión Él va a poder Sincronizarse Con tu calendario Y va a poder Iniciar la reunión A través del equipo Recuérdense Que una de las cosas Buenas Y tú dirías Pero Pero Facebook Eso no Como que no vende Mucho Mira Yo estuve Bien Bien sorprendido Con una investigación De IDC Ellos enviaron El año pasado Más de 600.000 Portals Eso es un 28% Más Que en 2019 Que fue cuando Lo lanzó Y de hecho Nosotros que estuvimos En Claro Claro Tech Estuvimos viendo El dispositivo En ese momento Yo vendieron Unos 400.000 Equipos En 2019 Suben a 600.000 En el 2020 Y esperan Esperan Estar vendiendo Por encima Del millón De estos equipos Que tienen Estas funcionalidades De venir Con una Cámara De video Integrada Con la capacidad De poder Loggearte En Facebook Loggearte En tu Facebook Messenger También En Whatsapp Y en aplicaciones Corporativas Así que está Bastante interesante Los precios Están entre Los 200 Y 350 Yo creo que Demasiado Demasiado Dinero En el caso De el Facebook Portal Plus Es demasiado Dinero Por una Solución Que fácilmente Tú puedes Conseguirla Con Amazon O con Google Por unos 200 230 250 Dólares Yo creo que Es mucho Dinero Pero Es una Un asunto De que Facebook Está tratando De moverse Un poco Al tema De hardware Lo vimos La semana Pasada Con el lanzamiento De las gafas Estas gafas Con colaboración Con Ray-Ban Que vienen Con dos cámaras Y vienen Con micrófono Y vienen Con la capacidad De que tú Puedas hablarle Invocar El cliente De El asistente De Facebook O sea Son interesantes Y ahí igual Están también Agregando Estos nuevos Productos Así que Vamos a ver Vamos a ver Cómo les va A los amigos De Facebook Yo sigo Renuente A que Alguien ponga Algo Con micrófono Y una cámara En su cuarto O en su casa Si viene de Facebook O sea No es algo Que yo voy a Recomendar Nunca Pero En términos De hardware Está Bastante bien Está bastante bien Yo Lo que pienso También Ahí Saga Es Sí Yo no sé Si Es decir Cuántos dispositivos Diferentes Que vamos a tener Para comunicarnos Porque A ver Pasó la pandemia Se supone Que Todo el mundo O todos los adultos Tenemos un dispositivo Inteligente Un teléfono inteligente Ese teléfono inteligente Tú le instalas Una aplicación Y por ahí Tú haces una videoconferencia Sí Más simple de ahí Yo creo que no lo hay Pero bueno Sí De repente Usted tiene una computadora Portátil Y tú dices Bueno En la computadora Quizá tengo un poquito Más de Facilidad De control No me interrumpen Cuando me llaman Quiero como tener El teléfono en la mano Mientras estoy hablando Perfecto Pero ya ¿Qué porcentaje De los hogares Tiene una computadora? Y más después De la pandemia Entonces A eso Le vamos a agregar Otro dispositivo Únicamente Para hacer Videoconferencias Con nuestra familia Mira Es que Como que no lo veo Como que no veo Dónde que está el nicho En donde se va a meter El dispositivo Como para que tú digas Conchale Sí Déjame comprarlo Y ponerlo aquí Porque yo no me imagino Que eso Sea un dispositivo Como para tú comprarlo Y tenerlo en tu casa Yo pienso que quizá Pudiera ser hasta algo interesante Para tenerlo en la oficina Y que tú digas Bueno yo tengo mi computadora Aquí yo estoy trabajando Con mi computadora Y además Tengo aquí un dispositivo Con el cual estoy haciendo Videoconferencia Todo el tiempo Pero es como que No lo veo No sé Ayúdame Tú sabes que Originalmente Los portals Se diseñaron Para enviar Las casas De los abuelitos Exacto Las casas De personas mayores O sea Yo tengo Mi abuela Doña Flor Que tiene 97 años Quizás ella quiera ver A su nieto Y quiera ver Qué hizo la tarea Tuve Tener esa interacción Y se desarrolló Básicamente Cuando ellos lo lanzan En 2019 Se desarrolla Originalmente Con eso en mente De hecho se venden 400 mil unidades De esas Que fueron a parar A hogares En 2020 Llega el tema De la pandemia Y lo que hace Facebook Es agregar Funcionalidades A eso Que ya existía Ok Ahora ya No es tanto Para los abuelos Ahora también Lo va a estar usando La mamá Para dar clases Para poner Por ejemplo Una de las cosas Que tú puedes Sincronizarlo Es para dar Cursos ¿Por qué? Porque la cámara Tiene Yo creo que Una de las mejores Tecnologías Que yo he visto Y de hecho Apple La integró Ahora su iPhone 13 Y está en iOS 15 Y es que Él tiene Un tracking O sea Él sabe físicamente Dónde está La persona Que está hablando Y se va Moviendo la cámara Para mantener Enfocada a esa persona Entonces lo interesante Es que si entra Otra persona En escena Él abre El lente Y entonces Ocupa El espacio Completo Una de las cosas Que se desarrolló Sobre esa innovación Fue el precisamente Empezar a dar clases Empezar a dar cursos Y de hecho Muchas, muchas escuelas Y profesores Estuvieron haciéndole Llegar a los profesores Mira Esto es lo que Lo que vas a utilizar Para que puedas Dar las clases Ok Llegamos a 2021 Déjame decirte Que fuera De República Dominicana La gran mayoría De empleados No quiere Regresar a las oficinas No, no, no ¿Cómo? No quiere Óyeme No quiere El dominicano Que está loco Por coger Por una oficina Pero la gran mayoría No quiere Y de hecho Tanto Facebook Como Google Debían empezar Al 100% A mediados de septiembre A mediados de septiembre Debían empezar Al 100% Y que dice Google Dice Señores Nos fuimos Para julio Del año que viene Y en julio Del año que viene Usted va a tener La capacidad De seleccionar Los días físicos Que usted quiera estar Porque esto Ha trabajado Tanto A muchos Muchos de los Trabajadores normales Mentalmente Los ha trabajado Tanto Que tiene miedo De estar Otra vez Con compañeros Lo mismo ocurrió En Facebook Facebook Recuérdense Que iba a ir Desescalando Las personas Que estaban Trabajando En sus casas Pues déjeme Decirle Que el 80% De la planilla De Facebook Le dijo Que no Mira No Yo no quiero Volver a la oficina Pero papi Que tú tienes Que volver Que ese escritorio Está ahí Que yo no quiero Péguenle fuego Al escritorio Y si encuentran Una foto mía Péguenle fuego También Péguenle fuego También O bótame Pero si tú Me cancelan Pandemia Te voy a meter Una demanda Y entonces No, 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 no Está bien Quédate en tu casa Y entonces Lo que vamos a hacer Es que en el horario O sea Dentro del calendario Tú vas a tener Un día O dos A la semana Para reuniones Y entonces Tú vienes Físicamente Estás en esas reuniones Interactúas Y termina la reunión Y vuelves para tu casa Eso es Facebook El 80% De la planilla De Facebook Entonces Ahí entran Este tipo de dispositivos A veces Quizás El tema De la interacción En un smartphone No la es tal O sea Las interrupciones Las notificaciones Que no Todos los smartphones Están diseñados Déjeme decirle Yo tuve Unas videollamadas Con gente Utilizando un smartphone Y por los clavos De Cristo La cámara sucia O la cámara No se limpia Y la gente No la puede dejar Tranquila Se mueve muchísimo Oh my God Sí, sí, sí El movimiento Mi amor Pon eso en el escritorio Sí, pero yo estoy aquí No, no Pero déjalo quieto Que nos tiene mareado A todos No vamos a marear No vamos a marear Entonces El smartphone Ya en algún punto Dejó de ser funcional Entonces Ahí entra El tipo de hardware Que sea especializado Por ejemplo Una de las cosas Que está haciendo Google Es agregando Que tú bajas Por software Cuando tú entras A una reunión Hecha por Google El software Automáticamente Va a mejorar La iluminación De tu cámara Ok Oye esa vaina Eso lo tiraron Esta semana Va a mejorar La iluminación De tu cámara Va a reducir el ruido Todo eso Por inteligencia artificial Para tratar De que todo el mundo Se vea igual Ok Pues en este caso El tipo de hardware Especializado Es que se está Oye Haciendo más que necesario Entonces Hay una Es una muy buena Decisión de ellos De integrar Todas esas plataformas Zoom Microsoft De integrar De integrar A todas las plataformas Que en este momento Están En términos De videollamadas Y que son las que Se están utilizando Microsoft Meeting Etcétera Eso dentro De ya Ese hardware Que no está destinado Para los abuelitos Sino que estaría Destinado Para mi Mesa de trabajo Mi escritorio de trabajo En la casa Donde yo estaría 100% Enfocado En calidad En productividad Y cuando yo De eso Ahí es que va Va a estar La mejor calidad Posible Va a ser En ese equipo De hecho Recuérdate Cuando se hace La presentación De Apple Y ellos Actualizan El iPad Pro Una de las características Que le agregan Es su presión De ruido Es para que entiendan Cómo va el muñeco Una de las cosas Que ellos hicieron Fue Tienes más micrófonos Pero Uno de esos micrófonos Va a estar pendiente Al ruido Que te rodea Y entonces Ese micrófono Va a decirle Al procesador Cancela Este ruido Antes que entre Al micrófono Que está realizando O que está Capturando tu voz Muy bien Entonces Esa es una de las cosas Que le está agregando En el caso de Apple Al iPad E igual La está exportando Por ejemplo El iPad Mini También va a venir Con eso Va a venir Con Face Tracking O sea Va a venir Con esta funcionalidad De que Puede seguir a la persona Va a identificar Cuántas personas Están en el frame Y va a ampliar O va a reducir O sea Todas esas funcionalidades Están orientadas A que un trabajador No quiere volver A su oficina Y entonces Vamos a poder Acomodarlos Para que esté funcional En la casa Vamos a un break comercial Exactamente Vamos a un break Señores Y al regreso Hablamos de iOS 15 Y hablamos de Microsoft Surface Saludos a todos Los abuelitos No te muevas Del dial Estás escuchando Almuerzo de Norte